señores el pacífico wow que chulo se ve aquí loco esa montaña la que vamos a pasar por debajo me imagino no está el túndel más largo precaución curva peligrosa creo que aquí ni pueden leer porque les vale mira ahorita tengo un amigo que me está texteando que era amigo mío y de alejandro tocábamos juntos en unos grupos y me dice que tiene su negocio en la colonia escalón que se llama la popusa que vayamos que allí me esperan como pues tanta comida para que te esperan para quedarse no habrá paredes por aquí que? en los comedores pero y será que si es de adquiere para que lo diga la carretera no y la grabamos ándale que te voy a echar una grabadita ajajabo y ajajajajajajajajajajajajajaj我有 la casa aquí nada más hasta que hasta venga una gas, llegaron sin aspecto si el privador bodo 備 Tyler apriételo mamá, usted aguanta ajajaja No cuentan chavales, mejor chavales, ¿eh? ¿Y allí qué será todo? Ahí te repitan el baño, ¿verdad? ¡Ah! ¿Crees que lo prestan? Díganle Solo queremos al baño, ¿verdad? ¿Qué te va a pensar? 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 ¡Ah!